Esto pasa en La Tribu. Programa Algo con R. Algo con R. Algo con R. 19 horas 37 minutos y ya estamos en compañía del señor Bruno Napoli, docente, ensayista e investigador de delitos económicos en la historia reciente y uno de los autores de la dictadura del capital financiero. Junto a Celeste Perosino y Walter Bocicio, publicado en 2014 por Editorial Continente. ¿Es correcto esto? Así es, ¿cómo te va? Muy bien. Y además asador, aparentemente, ¿no? Sí. Un buen asador. Así dicen los amigos. Ah, bien. Acá te escuché decirlo vos. Hay que decirlo también. Bruno, venimos de una jornada ayer que sigue teniendo resonancia y probablemente la tenga en los días que vienen y me interesa tu impresión porque sé que estuviste. Sí, así es. Y lo que pasa es que el 24 siempre es distinto. El 24 es una fecha que en términos históricos es quiebre, es quiebre hacia adelante, siempre, pensando en un largo periodo de exterminio en la Argentina que duró 10 años. No es un periodo menor, ¿eh? Son 10 años de desaparición sistemática de personas en la Argentina. Junio de 1973, diciembre de 1983 porque hubo desaparecidos hasta el último día de democracia e incluso, si revisás la superficie redaccional de los diarios del 84, todavía había detenidos desaparecidos a principios del 84. Denunciado por las madres y reconocido por el ministro Trócoli en ese momento, que era ministro del Interior Alfonsín. Así que es un caso, son casos muy dolorosos eso. Pero bueno, digo, son 10 años de genocidio. Los tres primeros años, que no llegaron ni siquiera a tres años, dejaron mil desaparecidos, mil militantes, mil ciudadanos desaparecidos, de junio del 73 a marzo del 76. Y el 24 de marzo es el quiebre porque es cuando se nacionaliza el sistema. O sea, lo que hacía la AAA en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Córdoba, con una delegación que tenía la AAA que se llamaba Comandos Libertadores de América, y en algunos puntos muy señalados de la Argentina, con dos o tres centros clandestinos de detención, lo que hace la dictadura a partir del 24 de marzo es nacionalizar justamente el método. ¿Con qué? Con recursos ilimitados del Estado, con una economía dispuesta a partir de bancos públicos, digo, son los bancos públicos los que administran la tortura en la Argentina, Banco Nación, Banco Provincia, los bancos provinciales. Es dinero del Estado dispuesto para pagarle a torturadores y asesinos y ladrones, para pagar la nafta de los secuestros, para pagar la electricidad de la picana. Es impactante cuando vos lo pensás así, porque es todo el Estado dispuesto a eliminar a sus propios ciudadanos. Ahora, el 24 de marzo es quiebre porque es cuando vos le entregás a las Fuerzas Armadas, la democracia le entrega a las Fuerzas Armadas del país para que nacionalicen el sistema. Y de tres centros clandestinos pasás a 600. En escuelas, hospitales públicos, comisarías, comandos radioeléctricos, escuelas de... Digo, es impresionante lo que hace el Estado, y ocupa el Estado, y lo fortalece la dictadura. Entonces digo, cuando vos pensás, el 24, ¿qué impresiones te puede dejar? Y bueno, siempre va a ser distinto. Lozul, desde el 83 para acá, cada vez que se hace la celebración del 24 de marzo, siempre te preguntás por qué vas. Y siempre depende de la coyuntura. De hecho, es una fecha que construye política hacia adelante todos los años. Hay gobiernos que repudiaron el 24 de marzo, gobiernos que lo utilizaron políticamente, gobiernos que lo acompañaron, gobiernos que lo ignoraron. Este que, novedosamente, se plantea desde el Poder Ejecutivo, la negación absoluta de lo que pasó. Y fíjate la reacción. La marcha de ayer, del 24 de marzo, va a quedar en la historia, por la masividad, porque no había aparatos moviendo gente, como la del año pasado, que fue directamente con dineros del Estado, invirtiendo para que mucha gente se mueva al 24. Fue casi vergonzosa esa marcha, pero igual fue masiva, la gente fue, todos fuimos, las personas vamos. Pero bueno, nos encontramos con ese espectáculo. Ayer era otro. Ayer era gente suelta, llenando la plaza. Total. Entonces digo, fíjate qué interesante que es el 24, cómo siempre va a ser ruptura en la Argentina. Y para siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto no tiene vuelta atrás, lo más interesante, por eso digo que es una fecha hacia adelante. No es una fecha... Y atrasa mucho el gobierno sacando estos videos negacionistas, pero atrasa en serio. Es una discusión que en el mundo ya no se da. Nadie se anima ni siquiera a plantearlo en esos términos, y aparte con argumentos muy flojos, ¿no? En esto que decís de que cada 24 está tensado con la estricta coyuntura, con quién está gobernando y cuál es la orientación, con, bueno, todo este ejercicio de memoria que se viene haciendo y los elementos que venimos acumulando desde entonces, en las reflexiones en esta línea. Lo que ocurrió previo a este 24 es, bueno, esta intromisión, estas torturas a una compañera de hijos, que salió este comunicado de esta organización el 20 de marzo, y que fue previo a este 24, como decía. Hoy por la mañana, Sabrina Volque habló por primera vez en el destape. Me gustaría que la escuchemos y me gustaría que lo comentemos. Bueno, trabajadora. Entonces, cuando entré a mi casa pensé que era un robo. Yo les pregunté, les dije que no tenía nada. Es más, era el día 5, nosotros cobramos el primer hábil del mes y ni siquiera tenía plata en la billetera, porque cuando yo cobro, pago las deudas que tengo y a veces ni siquiera puedo terminar de pagarlas. Y no tenía ni siquiera dinero en efectivo en la billetera. Sí. Entonces, cuando yo hasta ese momento pensé que era un robo, les digo, ¿qué me van a robar si yo no tengo nada? No se dan cuenta que no tengo nada. Soy una laburante y me dicen, nosotros sabemos todo de vos. Sabemos dónde trabajás, sabemos qué hacés, que estás con derechos humanos. Bueno, nosotros no vinimos a robarte, nosotros vinimos a matarte. Y ahí es cuando nos sacan las armas. Y en ese momento ahí cambió todo. Ahí cambió todo, dice Sabrina al final. Y me quedó resonando esta idea porque, Bruno, lo que ocurrió ahí fue, entraban a la casa y torturaron a una piba por su condición de militante de derechos humanos. El sello que dejaron en la pared es el BLLC, de Viva la Libertad, Carajo. Y no salió desde Presidencia ni del Ejecutivo ningún rechazo. Entonces, eso para mí elabora un escenario nuevo, ¿no? Que pasa de la retórica y del plano simbólico a un hecho como este, que está, yo veo, avalado, si se quiere, desde el Ejecutivo. Pero esta es mi mirada. Me interesa tu mirada alrededor de esto. Mirá, es imposible opinar del caso porque es desolador. No hay forma de entender lo que sufre un cuerpo cuando suceden esas cosas y en la más absoluta soledad. Porque, digo, cuando te encontrás en esa situación estás solo. Estás solo en serio. No hay forma de... No hay forma. Pero son casos que se dieron en otros momentos, en otras coyunturas en la Argentina. Sí. La década del 90 fue muy violenta con los militantes de derechos humanos. La hija de Bedona Spini sufrió también una situación similar, lo recuerdo. Y en ese momento, desde el Ejecutivo, el presidente de ese momento fue... Largó la famosa frase de si siguen movilizándose va a haber más madres de Plaza de Mayo en la Argentina. Por movilizaciones de su momento. Claro. De la coyuntura de los 90, con jóvenes que no habían vivido la dictadura y ni siquiera se refería a militantes de derechos humanos. Se refería a las marchas estudiantiles de la universidad. Lo dijo abiertamente. Lo digo, tenemos estos casos, lamentablemente, donde los poderes ejecutivos de turno reaccionan de manera desoladora ante eventos que son muy graves. Esto es grave. Esto es, aparte, es una amenaza. Pero bueno, es cierto también que la reacción es muy potente. Los cuerpos tienen memoria. Total. Así como tenemos memoria económica en el cuerpo de situaciones que no queremos volver, por algo gana mi ley. Por la memoria económica del cuerpo de situaciones muy deshonrosas para nuestra vida cotidiana. Sí. Y que le terminan sirviendo el triunfo. Total. También hay una memoria del dolor. Yo estoy seguro que mucha gente que votó a mi ley repudió esto. Seguro. Bruno, me interesa que pensemos un poco, bueno, alrededor del 24 también lo que ocurre, y tenía que ver con lo que decíamos al principio, había una tentación de pensar las relaciones que hay entre la situación actual y lo que ocurrió por entonces. Obviamente, desde el plano, me refiero a lo estrictamente económico, más allá de estos eventos, hay algunas continuidades entre aquel entonces y el presente, y sobre todo, hay algunos elementos que en ese momento, desde el punto de vista económico, se han transformado, que hasta nuestros días seguimos arrastrando, y de las cuales no podemos diluir, digamos. Mirá, siempre es la tentación de entender a qué se parece el gobierno actual, sobre todo si es tan cruel. Este gobierno no tiene nada que ver con la dictadura. Esa es la realidad. Si vos estudiás el proceso económico de la dictadura, su posicionamiento político respecto del Estado, lo que te dije al principio, ocupar hasta el último estamento del Estado, hasta la última municipalidad, el último lugar de la Argentina, está ocupado por la dictadura, por militares y colaboradores civiles. Este gobierno pretende, es minarquista, pero es profundamente minarquista, pretende destruir el Estado implosionándolo de adentro. Por eso está vaciando los ministerios. Por eso agarró cinco ministerios, los transformó en secretarías, y luego los vació de trabajadores, de manera salvaje, porque no quiere que existan. Los va a dejar, los minarquistas dicen tiene que haber un Estado mínimo. Bueno, lo están cumpliendo. Sí, lo están cumpliendo. A narcocapitalistas, destrucción del Estado con defensa absoluta de la propiedad privada. Entonces digo, fíjate lo diferente que es de la dictadura, que fue el Estado más fuerte que tuvo la Argentina, después de Honganía, que fue un Estado fuertísimo, también un Estado burocrático potente, bueno, el de Videla fue más fuerte todavía. Y aparte que hizo, pensá que Martínez Dios hizo una desindustrialización selectiva, no es que mató toda la industria. Hizo una selección de cuáles tenían que ganar y cuáles tenían que perder dentro de la industria. La petroquímica, la automovilística, es interesante. Hay que estudiar muy bien ese proceso. Este no, este directamente está destruyendo toda la industria, con lo cual tampoco tiene nada que ver con la dictadura. Pero cuando vos decís hay continuidades, ahí sí se pone interesante la cosa. Porque las continuidades están en todos los gobiernos también. Yo quiero ser muy claro con esto, cuando vos investigás el recorrido, las series históricas económicas, la actitud de los diferentes ministros de Economía, decís, che, la dictadura estatizó deuda privada. La terminamos pagando todo. Perfecto, muy bien. Alfonsín, también. Menem y los dos primos años también. Ah, mirá qué bien. Entonces, ahí tenés una continuidad. Alfonsín y Menem. Alberto Fernández, también. Estatizó mucha deuda privada. Tenía superávit comercial y esos dólares se fueron en deuda. De empresarios que habían tomado deuda en dólares con Macri. ¿What? Bueno, listo. Entonces, ahí tenés mucha continuidad. No importa la ideología, ¿ves? Ahí el capital no tiene ideología. Entonces, yo diría, este gobierno no tiene nada que ver con la dictadura, ni se le parece, ni un poco. Y las continuidades están en un formato de acumulación rentístico-financiera que sí permanece. Pero que permaneció con todos los gobiernos. La dictadura sancionó la ley de entidades financieras en el 77, que tendió a la concentración del capital financiero en pocas manos. Es decir, muchas entidades financieras, gracias a esa ley, se transformaron en pocos bancos, para 23 millones de personas. Había 115 bancos en ese momento. Hoy somos 47 millones de habitantes, y hay 63 bancos, la mitad. El doble de habitantes se concentró más todavía. ¿Cuál es la ley de entidades financieras? Es la misma de la dictadura. Si entras ahora a la página del Banco Central, vas a la pestaña Sistema Financiero, Ordenamiento del Marco Teórico, del Marco Jurídico, pum, y ahí aparece la ley que te estoy mencionando. Con modificaciones hasta el 2006, hace 20 años que no se toca esa ley. Y tenés otra ley nefasta de Menem, que es la ley de administración financiera del 93, la 2456, que esa le permite a los estados nacionales y provinciales tomar deuda en dólares. Es muy peligrosa. Porque fíjate cómo terminamos ahora, de 6.000 millones de dólares hace 50 años, a 300.000 millones de dólares de deuda ahora. Bueno, ¿quién ganó durante todos los gobiernos de la democracia, sean peronistas, radicales, progresistas? El sistema financiero. Total. Entonces, igual tenés una continuidad, pero no tiene que ver con lo ideológico. No tiene que ver con que Macri, que fallido, fallido vale doble, que en mi ley Villarroel defienden a la dictadura. No tiene que ver con eso. No. Tiene que ver con un formato de acumulación y para quién responden dirigentes políticos que siempre respondieron a esos formatos de acumulación. ¿Por qué la ley de entidades financieras sigue vigente? Me preguntaba el otro día en una charla. Pensá cómo se aprovechó cada gobierno para tener dólares, a partir del sistema financiero. Les dieron a cambio de que les entreguen dólares, de que les permitan ingresar dólares libremente. Bueno, ahí estamos, con el sistema. ¿Y un paralelo entre aquella experiencia dictatorial y el gobierno en curso tiene que ver con el rol que tienen las corporaciones y el sector concentrado en la orientación del rumbo de gobierno? Habría que ver quiénes son las corporaciones y el sector concentrado. Habría que verlo, pero la verdad que con nombre y apellido. Es muy difícil pensar eso. Yo pensaría actores específicos como los bancos y los 10 principales, un sistema financiero que además es fuertemente estatal, porque el banco más grande es el Banco Nación, el que le sigue es el Banco Provincia. Después tenés 13 bancos provinciales que también son estatales, dos municipales y recién después tenés los privados. Con lo cual, de los 63 bancos que existen, casi la mitad son del Estado. Y sin embargo es un sistema financiero que vive del dinero nuestro, que son delincuentes, que son una verdadera asociación ilícita. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó con los gobiernos de la democracia que ninguno los tocó y encima la mitad del sistema es estatal? Bueno, por eso digo, pensemos, hay sectores concentrados, hay corporaciones, y sí, pero ¿cuáles son? ¿Qué nombres tienen? Claro. Bueno, digo, las cámaras empresarias apoyan a Millet, sí, porque se quieren reconvertir. Quieren que haga una destrucción absoluta del formato del trabajador, sacarle todos sus derechos y una vez que estén en la lona, reconvertirse para empezar de nuevo. Y además, a diferencia de otros momentos, hoy las empresas, aunque bajen sus ventas, tienen parte de su capital flotante, decían en el mercado de capital, están comprando y vendiendo acciones, entonces ¿qué les importa? Si están perdiendo ventas, y por otro lado, parte del capital, o de lo que ganaron, lo tienen en el mercado de capitales ganando con bonos. Pueden aguantar esto. Total. Los que no podemos aguantar somos nosotros. Esa es la diferencia. Entonces hay que ver muy bien los actores y cómo cada gobierno de la dictadura, del 83 para acá, tenga la ideología que tenga, jugaron para ellos. Para quienes nos están solamente escuchando, estamos con Bruno Napoli aquí. Bruno, cuando vos escuchás, la fugaron al momento en que toman deuda. Sí. La pregunta que sobreviene luego es, bueno, ¿no hay manera de investigar eso que ocurrió? Digo, ¿quiénes han dolarizado activos al momento en que esa guita ingresa? ¿Hay posibilidad de rastrear eso? Sí, claro. De hecho, está todo registrado. Tenemos el registro de todas las personas que formaron activos en el exterior, porque ahí tenemos que ser muy cautos con la terminología. En términos económicos, no existe la fuga de capitales. Si el Banco Central de la República Argentina ahora saca una noticia que dice, hay fuga de capitales en la Argentina, sale del sistema financiero mundial. Lo echan. No puede tener fuga de capitales. Claro. ¿Cómo va a tener fuga de capitales el sistema financiero argentino? Lo que tiene es formación de activos en el exterior. Y es legal. Es legal. Es legal. El sueldo que a vos te pagan acá, podés abrir una cuenta comitente en dólares acá, cambiarlo por dólares y llevarlo a una cuenta en Uruguay. Y van a decir, no, pero Mati Castro es un fugador. Y no, formó activos en el exterior. Cuidó su capital porque la ley se lo permite. Ahora, si yo tuviera una ley que dijera, no, vos podés comprar dólares, pero los tenés que dejar obligados acá antes y encima ponerlos a trabajar en algo. No importa en qué. Bueno, sería distinto. Claro. Entonces digo, ahora, el registro, que encima es secreto, porque hay secreto bancario, porque hay un montón de leyes que protegen eso. Pero el Banco Central y el Ministerio de Economía tienen la lista de todos los que formaron activos, los que forman activos en el exterior ahora mientras nosotros estamos hablando. Claro. Así que está eso. Claro. Hay que cambiar la ley, en realidad. Hay que cambiar la ley. Bien. Bruno, escribiste una nota en sangre.com.ar, sangre con doble R. Sí. Digo, para que la vayan a buscar. Se llama 24 de marzo, dos puntos, memoria económica. Y ahí hablas de la ley de entidades financieras del año 77, pero es interesante el inicio de la nota, donde vos marcás que lo que ocurrió, sobre todo en el último lustro, es la democratización de los instrumentos financieros. Sí. Yo no hablo de democratización, pero sí hablo de la ampliación del sistema. Ah, bien. El universo del ecosistema vintage es maravilloso. Digo, todo lo que es empresa tecnológica que combina finanzas, creció en la Argentina en los últimos tres años, sobre todo. Ajá. Tenías muy poquitas empresas, tenés casi 270 empresas en la Argentina, que nos permiten que lograron algo que los bancos y el sistema financiero hace muchos años quería, que era lo que se llama en economía inclusión financiera. Sí. Es decir, bueno, ¿cómo logramos que la mayoría de los desaventantes estén incluidos financieramente? Tengan una cuenta, puedan operar de determinada manera, con determinadas billeteras. Bueno, lo lograron las vintage, que no es lo mismo que bancos digitales. Banco digitales funciona como un banco de ladrillos, pero en el sistema digital, y está regido por la ley de entidades financieras. Las vintage son otra cosa, es Wallah, Mercado Pago, Modo, las billeteras virtuales. Hay muchas, hay muchas, la mayoría son de pagos, son formas de pago. Por eso digo, Mercado Pago y Modo son las que más conocés. Bueno, esas son vintage. Wallah también. Pero después hay de inversión, hay de seguros, hay de crowdfunding, hay de... hay un montón. Es maravilloso ese universo. Ahora, mirá la diferencia. El sistema financiero tradicional, el de los bancos de carne y hueso y de ladrillos, tienen una ley de la dictadura, y les permite concentrarse y hacer negocios. Y las vintage, que están generando una inclusión financiera impresionante, que a vos y a mí nos facilitan la vida, porque hay que decirlo, que las facilitaron, conseguís créditos que el banco tradicional no te da porque el perfil no permite, porque tus ingresos... Bueno, los conseguís con las vintage. No tienen regulación. No hay ley que regule al ecosistema financiero tecnológico. Eso es impresionante. Entonces el Banco Central se dedicó con algunas normas a regular algunos movimientos, la Comisión de Valores regula también algo, los de inversión, por ejemplo, y la Superintendencia de Seguros regula las 10 que existen de seguros. Ahora, la única regulación seria que tienen son las criptos, porque esos sí son los activos más opacos y más turbios que tiene el sistema vintage. Y eso sí es peligroso, porque además es una etapa. Yo a todo el mundo le digo, no inviertan en cripto. Por favor, no hagan eso. Eso es para grandes jugadores. No hagan esa tontería. No gasten su plata en criptomonedas. Pero, vos decís, tenés 60 bancos para 47 millones de habitantes que no generan inclusión financiera, ni la quieren, no te dan un solo crédito blando para cosas básicas como comprarte una casa, lo que sea, un negocio, y tenés este universo sin ningún tipo de control en el cual podés conseguir hasta criptomoneda quizás de lavado de dinero. Bueno, son universos los dos herederos de la dictadura. Total. Porque al ser la herencia de la dictadura tan conservadora y tan retrógrada, le dejó un espacio a colonizar a todas estas financieras tecnológicas que encima no tienen regulación y están pidiendo no tenerla por mucho tiempo. Hasta que puedan ocupar definitivamente. Vos pensá que el 15% de la población nada más, igual está metida en dos o tres billeteras virtuales. Total. Es un montón igual, ¿eh? Es un montón. Es un montón. Para una población tan chica como la argentina es un montón. No, y esto se vincula con lo que decías antes de 10, 12 años de estancamiento y de precarización de nuestras vidas, digamos, sobre todo de los que vivimos de un salario, y una resonancia con un discurso del actual presidente en campaña diciendo, bueno, yo te saco el Estado de encima de manera que vos puedas, incluso con estos instrumentos financieros, solucionarte la vida. Totalmente. Ahí hay algo donde, qué sé yo, quien efectivamente está con su teléfono trabajando en una bicicleta y al mismo tiempo esa guita que recibe la puede poner a trabajar en el momento. Ahí el Estado no entró nunca. Es muy interesante la relación que haces, porque ahí sí se condice el discurso minarquista de mi ley de acabar con el Estado con este universo Finchel que te permite operar libremente. Pero fíjate que hasta estas mismas empresas están pidiendo un poquito de control, ¿eh? Las que mueven cripto estuvieron de acuerdo en que el Gafi ponga un control ahora con la modificación de la ley nueva de activos financieros. Total. Que se modificó hace 15 días, ¿eh? Justamente para esto. Así que es interesante, pero también se va a dar de bruces el universo Finchel con ese discurso libertario. Porque de última van a necesitar un Estado que diga, che, están haciendo estafas con las billeteras virtuales, como pasó con Mercado Pago. Claro. Y el Banco Central tuvo que salir a solucionarlo. Bueno, así que ese choque también lo van a tener. Siempre muy interesante, Bruno. Muchas gracias, che, por pasar por acá. Gracias a ustedes. Bruno Napoli, docente, ensayista, investigador de delitos económicos de la historia reciente. Cerramos acá y nos despedimos. Seguinos en las redes. Esto pasa en la tribu.